Lamentablemente me están diciendo que ya tengo que empezar a pensar en cortar, en terminar. De modo que... Vale, lo que voy a hacer entonces es lo siguiente. Mirad, vamos a recuperar una costumbre que había antes, back in the days, cuando yo era joven, porque fui joven, os lo juro, en la que... Espera. Un chico con buen gusto, sí señor. Mirad, antes hacíamos mucho eso de coger instrumentales de otra peña y ponerte de raper encima cualquier cosa. ¿Y mola? Bueno, y si no mola, ya te digo, ya estáis aquí, habéis pagado, pero tenéis que comer igualmente, ¿vale? Vamos a jugar un poco a eso, a ver cómo sale, ¿sí? Suelte la base. Al fin y al cabo es eso, es un raper, un DJ poniendo música y la gente moviendo la cabeza, ¿no? Tan sencillo como eso. Ah, 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 miren, yo, ah, es como, uh, ese tío se sale, ¿cómo lo hace para que parezca fácil? Es como, ah, ¿será porque es verdad que puede andar sobre la mierda sin mancharse? Es como un cazar contra la población civil en caza, como mezclar terrorismo con venganza. Es como justificar una matanza y decir que es el nombre de la esperanza. Estoy cansado ya de oír hablar de tanta guerra, siempre perdemos los mismos. Nadie debería morir en un tren de otro alcurro, nadie debería morir por el control del crudo. No quiero odiar, pero os odio, planeo cómo combatiros contra mi escritorio. Su nuevo en 9.5, música contra el demonio. Escuché a Black B, Meco, Ose, Morodo y Vige. El hip-hop era esperanza a la city. Sé que solo llegaría a comer perdices el día que levanten la cabeza, mire, y vea que el cielo está pintado en graffiti. Oh, me encanta. Seguimos, ¿no? Es eso, un rapper y la gente moviendo la cabeza, mire. Una noche después de un concierto, estando con Pacul y Meco, nos entró un señor diciendo, me ha encantado vuestro directo, muchachos, hay una fiesta en mi local, por favor, pasaos. Nos fuimos al hotel, nos pusimos guapos, llamamos a un taxi, esperamos abajo. Era la típica noche en la que todo va rodado, llegamos al garito y estaba petado. Buena música, ambiente excelente, nos invitó a ver el jefe. Había un montón de mujeres, me fugí en una mujer preciosa, estaba en una esquina sola ahí, bailando con un vestido rosa. La perdí de vista, me metí en la pista, cuando una mano se posó en mi barriga. Dijo, Chojin, hola, no lo creerás, pero me llamo Lola. Era la chica del vestido rosa. Nos reímos con la coña del nombre, charlamos un rato y terminamos en su coche. Eres un gran artista, me encantan tus versos. Se acercó a un muah y me plantó un peso. Tú pones la goma y yo pongo la coca. Voy a enseñarte lo que es el sexo y soy tu loba. La parte, miré el perigo y le dije, lo siento, pero... Seguimos o no? Seguimos o no? Una más, ¿vale? Una más. Dice así. Yo me propuse encender sus luces, me puse el traje de súper rapper y la conquisté con mis frases. Subí a su casa por la terraza y mientras dormía la hice mía, susurrándole al oído rimas. Dulces noches, calientes días, la dolcevita me evita, pero pongo otra sonrisa. Tengo suerte, tengo gente y habilidad para hacer rap de calidad sobresaliente. Mis propósitos son lógicos, hacer que los micrófonos estén eufóricos cuando los toque yo. También besito, mi amor, que yo te apagaré el sol si prefieres las estrellas y mi hered de ellas. Mi bella, yo seré tu bestia, pero déjame poner los pies en mis escenarios otra vez. Que vean que el chollín no se rindió cuando su moral cayó y la cosa se puso fea, ¿no? Soy yo, soy yo, tropezó con mil piedras y ahora sabe que quedan mil piedras menos en esta carrera. Vida, déjame ponerme encima, que yo llevo el ritmo, cariño, hoy te haré mía. Me gusta, pero no. Os he engañado un poquito dos veces. Mirad, he dicho la última, pero no, vamos a hacer una más. La que vamos a hacer ahora es la que yo considero que es el tema de rap más famoso, con mucha diferencia de todos los temas de rap que jamás se han escuchado en este país. Y cuando lo ponga vais a saber que es verdad. No hay un solo ser humano. Entre 12 y 40... ¿Cuántos años tienes tú? ¿41? Pues 40. Que no conozca el tema, ¿vale? No me va a hacer falta ni presentarlo. Suéltelo, por favor. ¿Lo conocéis? Al oeste, en Filadelfia, crecía y vivía sin hacer mucho caso a la policía. Jugaba al básquet sin calzarme demasiado porque por las noches... Cierto día, jugando al básquet con amigos y unos tipos del barrio se metieron en el urío y mi madre me decía, una y otra lejos... ¡Oh! ¡Gracias!